Voy a cantar un corrido a un hombre que es muy valiente Se lo dedico aventura a un buen gallo jalisciense Porque no conoce el miedo y no le teme a la muerte Es estado de Jalisco, tierra de hombres muy cabales Cerca de Zapotlanejo, nació Ventura Cervantes Rancho del Escalofrío, como poder olvidarte Desde muy joven Ventura, se ve aquí va a ser buen gallo Se paseaba por la plaza, bailando su piel caballo Y su 38 super, la traía siempre a su lado Dejó su estado querido y se fue pa' California Quería vivir más tranquilo con su esposa y su familia Ya no quería que cantara su 38 querida En un restaurante presno, la fecha no se me olvida Un tipo desconocido, su meta y la tenía Fue a desafiar aventura, que le quitaría la vida El tipo desconocido, llegó asustando a la gente Con su doce recortada, él se sentía muy valiente Pero al retar aventura, se encontraría con la muerte Se agarraron a balazos y se fue abriendo la gente El tipo se fue cayendo, buscando dónde tenerse El tipo se fue cayendo, buscando dónde tenerse Fue en diaventura Cervantes, le pegó un tiro de muerte Ya con esta me despido, quítense lo maltrobado También en Jalisco hay hombres, otra vez se ha comprobado Ya se destina aventura, ese gallito jugado